Para celebrar la biodiversidad del país, del 15 al 18 de marzo en Atitlán, Sololá, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT llevará a cabo la primera feria de Guatemala Bear Fire, el avistamiento de aves migratorias y residentes. Según los coordinadores, con esta actividad, se busca que el país sea considerado destino turístico de avistamiento de aves. Esta es la primera feria del segmento para apreciar la diversidad de las aves y se busca promover a Atitlán como destino turístico, dijo el titular del INGUAT. El Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025 ubica dentro del turismo de naturaleza al aviturismo, el cual está reconocido como un segmento prioritario. De acuerdo a este plan, la observación de aves tiene oportunidad en todas las regiones turísticas del país y permite que una persona que realiza esta actividad conozca varios atractivos durante su recorrido en busca de apreciar las aves que hay en Guatemala, incidiendo siempre en la derrama económica local. Esta fiesta es la primera feria de aves en Guatemala. La hemos titulado Guatemala Bird Fair y será en Atitlán 2018. Un país megadiverso, entre los 20 países megadiversos en el mundo. Realmente ese es un título también extraordinario. ¿Por qué somos megadiversos? Porque tenemos una diversidad natural y cultural extraordinaria. Esos 20 países declarados megadiversos mantienen el 70% de la biodiversidad en el mundo y nuestro pedacito de tierra es parte de ese albergue de especies particulares. En cuanto a aves, ahí están las cantidades de especies que tenemos en vertebrados, en flora, 10 mil especies de flora y demás, pero enfoquémonos en las aves. Son más de 720 especies de aves que tiene Guatemala entre residentes y migratorias. Gracias. 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 Gracias.